Que no cambia, como dije recién, aguante, tire, carajo ¿Qué hiciste hoy? Hoy estuve mirando el clásico New Central con mi amigo el Nico 0 a 0, clásico rosarino Hermoso, hermoso clásico, creo que de los mejores clásicos del continente ¿Estuvo intenso? ¿Valió la pena verlo? Sí, estuvo como todos los clásicos rosarinos, 0 a 0 Y patada todo, ¿no? No, quilombo, patada, desorden por momentos Y bueno ¿Y cómo reacciona la gente en ese...? Ni loco me voy a dormir ¿Cómo reacciona la gente? En la noche no se duerme nadie ¿Cómo reacciona la gente, amigo? Entre ese clásico, ¿es eso lo que se espera, no? Sí, se sabe, se sabe Entre semana, por ejemplo, Newwell tiene algo que se llama el banderazo Oh, sí, es lindo Explota la cancha en un entrenamiento Que no es En un no entrenamiento, digamos Van... Pero si entrenan, ¿no? No, generalmente no es un entrenamiento No se hace nada táctico, no se hace nada físico Va la gente, canta, baila, salta, toca el bombo Y el estadio explotado Fuego artificial Es lindo, hermano Es como lo que pasó acá Previo a una o dos de las finales que jugamos en los últimos años Así, explotada la cancha Y la gente acompañando, apoyando Ni loco me voy a dormir Bailando, saltando Sí Y eso, y acompañando Yo la última vez que viví un banderazo así Fue en la U, hermano O sea, solo fue en Sudamérica Y ya a los 19, 20 que me fui Ya no lo viví más Pero está lindo ¿En dónde? ¿En dónde fue? En la Universidad de Chile ¿Sí? En la UCI ese año que salimos tricampeones Que hubo Copas Sudamericanas ¿No? Sí, yo era joven Tenía 17 y 18 años, hermano Ah, Dios En esa temporada me tocó Que San Paoli me... Me adoptó ¿Puede en San Paoli? Sí, me adoptó el profe Algo vio Algo vio No sé dónde quedó lo que vio Pero algo vio Amigo Toda la banda que está ahí presente Teníamos Dos mil gente Mirá cómo subió Teníamos dos mil gentes Uy, llegaron las tres mil Ni loco me hubo Y les mentimos Les mentimos Porque había mucha gente esperando Y no queríamos Había gente que se estaba quedando sin datos También Habíamos dicho que a los tres mil entrábamos Pero nos parecía Sí Toda la gente que estaba hace rato Había dos mil personas Y todavía no estábamos streameando En un momento dijimos Ya está la gente Vamos a dormir Chateemos nada más O no Y ya está la gente Habría sido maldito si hacíamos esto ¿Verdad? No, ya estaba Ya estaba hecho Así que... Amigo, ¿con qué empezamos? Con fútbol ¿Vamos a analizar o no? Vos me dijiste Hay que seguir analizando fútbol Hay que seguir analizando fútbol Sí, claro Sí Bueno Analizamos fútbol Y hablábamos que... Gente, nosotros nos juntamos O sea, antes de esto No hoy día Pero nos pasa que nos juntamos Y es como Oye, vamos a streamear un ratito La otra vez me pasó No sé quién estaba Ahora No sé, no quiero decir nombre Pero un futbolista Cuatro horas antes de ir a jugar el partido Estaba en su cama descansando Y streameando Mientras jugaba PlayStation Entonces hablábamos de que Hay cosas que nosotros hacemos O sea, vamos a hacer Porque es así Y el prejuicio O esta atmósfera que existe Es porque Uno siempre recibe crítica Pensando que se puede hacer algo más Pero por eso yo te preguntaba ¿Qué hiciste hoy día? O sea, yo me levanté temprano Tuve que Poner O sea, llegó mi hija gritando Huevito, huevito, huevito Papá, ¿quién puso el huevito? Corre, corre Papá, corre El corre Bueno, la gente ya sabe Lo que es el corre Y nada Después nos fuimos a la iglesia Pasamos ahí ¿Tuviste ahí hoy en Epicentro? Sí, fuimos a Epicentro Te viste ahí con... Acompañado Sí, claro Sí Hoy día Nos acompañó la flaca Con Vivi Otros amigos también Que antes de que llegáramos nosotros No iban a Epicentro Y les ha gustado Y después a casa ¿Cómo los convencés? ¿Cómo los convencés? ¿Yo te tuve que convencer De venir aquí? ¿O tú te sentiste útil aquí? No me convenciste La semana pasada La semana pasada me convenciste Hoy te dije yo Te dije Igor, ahí voy a estar Ya rompí una barrera Y creo que Esto es parte de la cotidianeidad De nuestro De nuestro De nuestro ser Digamos De nuestro ser Persona Y ser profesional Sí Me gustó la frase Que dijiste Saber existir Ah, bueno ¿La tienes de nuevo o no? Sí Me la escribió Mariano Está por ahí El teléfono Pero a ver, sácala así Como te venga No, pero tiene que ver con Existir en la derrota O sea A pesar de la derrota Saber existir O sea Saber que estamos Saber que hacemos Saber que somos Y que Y hay otra cosa Que estamos hechos De esto también No se pueden evitar ¿Eh? ¿O no? Y depende de nosotros Cómo vamos a reaccionar Cómo gestionar Eso Me parece Y está cool Poder contarle a la gente Cómo se gestiona Porque creemos Que esta es la manera ¿No? Que a nosotros Nos mueven Sí, no sé si hay un método Pero hay que enfrentarlo O sea Lo que a mí Que me gusta consumir Los podcasts Hablaba Un profesional Para los niños O sea Cuando sienten el miedo Ese ¿Qué hay que hacer? O sea No va a durar para siempre Y una vez que lo enfrentas Pasaste esa barrera Y después te das cuenta Wow O sea Fue un trampolín Para poder seguir avanzando En la vida El otro día me pasó Una anécdota ¿Viste? Que ya tenemos el carro Y la gente Lo adoptó súper bien No sé cuánto Se fue ahí en Twitter Ciento cuarenta y tantas Mil personas Lo vieron ¿El qué? Sacamos un carro ¿Viste que lo tengo ahí? ¿Viste que lo tengo? Sí, lo vi Lo vi Bueno, la gente todavía No lo ha visto ¿Cómo salía de una vuelta? A ver o no Y sí Me gustó cómo lo pintaste ahora Sí Azul y amarillo Bueno, la gente todavía No lo ha visto Salido del quirófano Ah, perdón No, sí O sea, alguien le sacó foto Y lo han puesto ahí por redes Yo traje mi carrito Tengo mi licencia tipo C ¿Qué te parece? Yo también tengo licencia tipo C ¿En serio? Sí, porque a mí me gusta manejar caravan Así que para cualquier empresa de renta También que quiera Sería buena una publicidad de eso, ¿no? A mí me gusta Imagínate el patón manejando un camión ahí por carretera de aquí de México Tengo como una especie de sueño que tiene que ver con manejar un Hacer un viaje en motorhome, digamos Con mi familia, todo Bueno, la anécdota que me pasó Fui a las personas que lo metimos al quirófano, el carro Para que no estuviera blanco Porque íbamos con el carro blanco Parecía heladero Bueno, sí O a lo mejor parecía como que estaban cortando carne adentro No lo sé, hermano Entonces la gente como que miraba raro Se demoraba un poco en acercarse Entonces yo creo que ahora ya van a identificarlo Y lo típico, o sea Gente, si aquí no hubiese una cámara Estaríamos conversando lo mismo ¿Me explico, no? Estaríamos hablando lo mismo Y este tipo Amigo, es amigo Me empieza a boludear por lo del autogol Y le digo No, hermano Si tenés razón O sea, ¿qué te voy a decir? Es lo más parecido A que a ti se te hubiese rajado toda la pintura Porque viste la pintura La pegan así Le dije Imagínate A ti se te rajara esta pintura No, me dice Eso sí que sería una cagada para mí Bueno, fue la misma sensación No, me dice O sea, me respondiste Justamente como era Pero justamente es eso Lo que da valor, ¿o no? Estar aquí Hicimos un compromiso Está llegando Ribay ¿Se acuerdan de Ribay la gente? Sí, sí Y Ribaycito Estás siendo el dueño de la guitarra también Grande amigo Gracias por estar aquí Sí Y es lo que decís vos Es como cuando te juntás con amigos Viste Te vas a como una sábio Y decís Che, ¿por qué no ponés un micrófono? Acá hacemos un programa de radio Bueno, ahora es un poco esto Esas conversaciones que salen ahí Y que después no las repites igual, ¿o no? ¿Cómo se llama cuando la gente Quiere ver Como que quiere ver sangre así? Quiere ver algo Claro, es como que Siento que toda la gente que está Está esperando algo ¿Entendés? 3.200 personas Es de las pocas veces que llegamos a 3.200 Sí, la última vez fue cuando estuvo Guido Que les dijimos si llegamos a 5.000 A 5.000 Había una apuesta Una expectativa también Igual hay que Base a eso Hay que pensar que de esas 3.223 personas Hay dos O sea, están en la cama a lo mejor Lo pusieron en la tele A mí me etiquetan No sé si a ti te pasa Me etiquetan, no sé 50 historias De que están viendo el stream Y hay una familia sentada viéndolo Está bueno Tipo como Porque a esta hora ¿Qué hora es? No, el noticiero ya no está Hoy domingo no hay noticiero A esta hora Ahora Hay que no veo noticias ¿Cómo llegaste a 18.000 seguidores Y yo todavía tengo 320? ¿Y luego no voy a dormir? Ah, ya puedo cambiar el nombre Vos me recomendaste cambiar el nombre Sí, por favor De mi Twitch Igual en el equipo te empezaron a decir Peyton Peyton Sí, varios, varios Tengo muchos amigos también que me dicen Peyton Porque lo tengo en el celular Viste el nombre de perfil Mirá, 3.500 personas ¿Cómo les gusta el quilombo, loco? Qué va Hermano, ¿qué onda con...? Bueno, ahora vamos con el partido ¿Qué onda con nuestra ropa? Tú así con manga corta Y yo con Beatles No saliste en la mañana Hacía un frío Estoy brillante Sí, está medio brillante Maquillaje, por favor Puede ser la luz Puede ser la luz ¿Hacía frío en la mañana, no? Sí, estaba frío ¿Aquí no te levantaste? Aquí llegó el conejo a las 8 de la mañana Mirá, ¿por qué el conejo? Pascua Ah, ok, ok Lamento que tu infancia haya sido tan triste, amigo Sí, en mi casa también Ajá Sí, pasó Pero el cone el que trabajó con nosotros El tigre Este... No, me levanté 4 y media, 5 de la mañana Porque Martina quería tomar la mamadera Así que me pasé a la cama de Martina 6 y media se despertó Mateo Se pasó a mi cama Yo decidí seguir durmiendo con Martina Martina es mi hija Un año 8 Y Martina habrá dormido hasta las 8 y media más o menos Así que ahí, arriba 8 y media Estaba el Nico despierto ya Se aprontó unos mates Y... ¿Te quita el sueño a ti el mate? ¿Tú que tomas tanto mate? ¿Te quita el sueño? ¿A mí sí? ¿Sí? ¿Me despierta todavía? No, para mí el sueño Si es sueño de verdad No se quita No se quita No leo nada yo el chat Me pusieron hoy el... Estamos como más lejos de todo Y no leo nada No, yo tampoco Pero siempre Ciro puede hablar La gente que paga Se le escucha amigo Y bueno Y después lo que decías Nos levantamos Hijos Esposas Familia Asado Desayunos Partido Clásico Evento Cosas Charlas Catarsis Y esto Hoy Bueno y antes hablábamos eso también De que cuando resumimos el partido O sea Resumir el partido Es parte de Entrenarse Bueno Porque si no resumimos el partido Vamos a hacer otra cosa ¿No? Como te decía recién Yo podría hasta ahora estar jugando al Candy Crush Ponerle Que me va muy bien Soy muy bueno En el Candy Crush Pero vamos a analizar parte del partido Entonces Está bueno Es entrenamiento Es como Yo todavía no vi el partido de la noche Por ejemplo Vi un resumen De esos Los highlights Eso Muy básicos Entonces Para mí esto está bueno Más allá de que Después de la semana Perdón Después en la semana Se repasa Se analizan detalles Pero bueno Esto es parte de Es adelantar el trabajo Es ganarle tiempo Sin duda Y Y no sé si En muchos equipos Se haga Ojo Bueno pero Ya no depende de nosotros Exactamente Esto Por eso El otro día te entendí Y te agradezco Porque está bueno Yo te dije No analicemos más nada No quiero No está bueno Porque nos ayuda también A poder Revisar y revisarnos Amigo ¿En qué nivel En qué nivel voy El resumen Perdón ¿Hubo tren del hype hoy día? ¿En qué nivel voy Del Candy Del Candy Crush Me dicen A ver Gente A las 3.300 Que están ahí Mándenle un mensajito Mándenle el link Al tío A la tía Que no está conectada Amigo Van a venir tiempos Como en el 300 Van a venir tiempos Que Vamos a poder Tener esa sonrisa Y celebrar En cuanto a lo Futbolístico Y ojalá estuvieran Las 30 Y tantas mil Personas Que van al estadio Pero ya me encontré Con un par Como salí a la calle Me encontraba con un par Y la gente Full apoyo Y me decía Un señor Me decía Igor Es que yo no le sé A eso del Twitch Pero salía su señora Y me dijo No, no importa Estamos aprendiendo Pero ahí no estamos conectando Claro, va mucha gente Que no sabe Lo que es la aplicación Colegas Y ayer también Me crucé con colegas Que no saben No, no Colegas que me dijeron Che, está muy bueno Lo que están haciendo Que bueno Nada Eso fue un poco Mérito tuyo Yo Como dije El programa pasado Digamos La transmisión pasada Para mí Necesitaste un empujoncito Pero también Te dio propósito Es muy difícil Repito esto Porque vengo De una cultura Donde La derrota Influye mucho En nuestro día a día De no poder salir A comer No poder salir Con la familia De no poder Salir a la calle Entonces influye demasiado De no poder mostrarte Mediáticamente Entonces influye demasiado Trabajando En romper Con eso Y bueno También agradezco A los chicos Que le dieron valor A chicos Del otro equipo Chicos de Mazatlán Ayer que Che, está muy bueno Lo que hicieron Y aprovecho Para mandar un saludo También a Nico Biconis Ojalá puedan replicarlo Hermano Les dije Háganlo hermano Si es hacer Lo que estamos haciendo Porque todos lo hacemos Y ese es el mito Que existe Que pareciera Que nos metemos En una cueva Y hacemos así Y bueno Pero bueno Y para estar Amigos en Tigre Hay que tener carácter ¿O no? Si Tenemos este espacio Creo que también El vínculo directo Con la gente Para eso está bueno Hermano El análisis De Ahora no veo nada El análisis de hoy Es que está muy lejos Hoy día ¿Por qué no tenemos La tele pequeñita? Bueno, no importa No importa El análisis de hoy día Es del primer tiempo Porque Vi el partido Y no tenía sentido Hacer más ¿Me explico? No tenía sentido Hacer Volver a tener Tanta repetición Porque en verdad La autocrítica Es clara ¿Me explico? Nosotros somos los que estamos Adentro del campo Y Los que más les duele Esta situación Es no poder Interpretar O hacer Lo que queremos Hacer ¿No? Entonces por ejemplo Primer corte ¿Querés mirarlo? ¿Compartimos pantalla o no? No ha hablado Ciro Hoy día No Está calladito Ciro Pero bueno Está bien Así tenemos Lo levantamos A Ciro ¿Está despierto Ciro? ¿Está despierto Ciro? ¿Está activado? Ah ok La gente está Escuchando entonces No es para cualquiera Hoy el Ciro Sí No es para cualquiera Está pesado Está pesado Producción amiga Y la Si ponemos Se va a ver ahí en cámara Y el peito ¿No alcanza a ver? ¿Puedes agrandarlo? Sí No Hasta ahí veo Lo que pasa es que Me tienen en Arial 12 Boludo La letra del chat Arial 12 me tiene Perfecto ¿No? Así estamos ¿Se puede agrandar un poquito Hacia la derecha o no? ¿No? Así como hasta la mitad De la pantalla Para que se vea un poquito Más grande ¿Sí no? Uno, dos, tres, cuatro Amigos Mira lo que dice este video Más de esto El primer video Más de esto Más de esto Es el título que le pusiste vos Digamos Ajá Más de esto Ok A ver Autocrítica total La tiene Javi Semuncentro Saca al rival Hasta aquí Vigilancia Es bien ¿Te parece? ¿No? Sí Algo que tenemos Me encanta la expresión Vigilancia La relevancia De un central Tiene que ver con esto Sí La famosa marca En ataque Digamos Vigilancia Me encantó Vigilancia Y yo me acuerdo Cuando San Pauli Ahí lo aprendí Hermano de San Pauli ¡Sostené! Sostené Uy hermano Dieciséis años Tenía en verdad Sabéis como Me tiritaba todo Tenía que salir A veinte metros Delante de la mitad De la cancha Y encima Era rápido Hasta ahí Defendíamos a Edu Varga Imagínate Entrenando a Edu Varga De la chava a correr Tenía atrás hermano Un Turbo Man Bueno Sostenemos el ataque Ganamos Vuelve a reventar El rival Tratamos de jugar La tenemos Bien flaky Jugamos afuera Y más de esto Tiki Tiki Es difícil eso ¿No? Superar la banda Sí Superamos banda Centro Mirá Mirá O sea Es Gorri En tres cuartos de cancha Y la pasada De Javi Que en ese momento Todavía creo que era Lateral Era lateral No Era carrilero Y mirá Chuy Mirá Dale gas Está Chuy por dentro Creo que Ahí Que se cierra Chuy Sí Se cierra Chuy Pasa Javi Y pasa Javi Qué buena triangulación hermano Eso es lo que tratamos Bueno madre esto Está bueno Esto es lo que tratamos Ya que por el centro No hay espacio Se busca el mano a mano Por las bandas O la triangulación ¿No? Ayer el primer tiempo Por lo menos Estuvo más marcado Que se ve ahora También Más atrás Como una línea de cinco Difícil Difícil Un equipo bien agrupado Que aparte intentó jugar Sí 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 O sea por ejemplo Lo encontramos Yo que los veía desde afuera Lo encontramos Que de repente El cambio juego El que te ayuda ahí Y al tener ellos línea cinco Te bloquean el cambio juego Gente Esta es la famosa penetración Al espacio Digamos Cada uno Cada uno tiene su librito Su concepto Pero es como una La famosa pelota al espacio Sí Que alguna vez Criticaban O habló Javi Hablaba al Barcelona De De que ellos No tiraban pelotazos Sino que jugaban Donde hay espacio Y si en un momento Lo que tú haces muchas veces Porque todos creen Que vamos a salir a jugar Si nos hacen mano a mano acá Al espacio No es que el patón Tira pelotazos No al espacio Es un pase Tiro Tiro algún pelotazo Hermano Fue bien tú con los pies Sí Pero bueno También es como todo Es cuestión de De confianza Desde pequeño ¿Desde pequeño lo hacías o no? ¿O lo fuiste mejorando mucho? Mi historia tiene que ver con que Acá mi amigo No sé si ya se fue Eh No me quemé Yo jugaba de marcador central Ajá Entonces Tengo un poco esa Eh No idea Pero Esa intención De De jugar Un poco más Pero No La verdad Yo siempre lo dije Yo no soy un Eh ¿Cómo se dice? Un Un super dotado Con Con El juego de los pies Lo que pasa que Lo que hablamos el otro día Aprendí a perderle Miedo al error Creo que Para los chicos que comienzan Y para Esto de conceptos y eso El famoso miedo al error Te condiciona muchas veces En hacer cosas que Que cuando las haces Termina diciendo Ah era esto ¿Acaso no podés controlar Un balón Con el rival A dos metros? Claro Pero bueno Verlo a veces Pero Hay Hay un entorno Hay un contexto Hay Hay un momento Que a veces Es de más O de menos confianza Hay cosas Que a lo mejor Dudás No sé Lo que fuera Que a veces Te lo permite Y a veces no Pero a ver Entender de que Si te equivocás En el juego Con los pies En un centro En una atajada Se te escapa la pelota Lo que fuera No pasa nada O sea A lo sumo Te hacen el gol Como Carius Mándale este video A todos los chicos Que llegan ahí hermano De repente diciendo Que quieren Que quieren Ser futbolista Y eso Mándenle este corte De lo que acaba de decir El patón Porque a veces No tienes la posibilidad De decírselo A todos esos niños Y a veces Más sencillo De lo que parece Pero también Tiene su complejidad En la práctica En la constancia En vencer el miedo Y también Que no haya un A ver Vamos a la A la escuela A la educación Creo que hay Hay una base ahí también Y por lo menos En mi etapa Era esto De que bueno A ver Quien estudió Anoche Que diga De que color Era el caballo Blanco De San Martín Y nadie levanta Porque hay miedo A equivocarse ¿Entendés? Desde niños Tenemos miedo De equivocarnos En la escuela De dar una respuesta Que sea incorrecta ¿Por qué? Porque la maestra También a veces Me condiciona Yo era todo lo contrario Hermano No, no Lo tengo claro Porque hablaba Hasta por las orejas Pero No tengo dudas Pero Creo que tiene que ver También con personalidades Con Cosas Que uno Las trae Yo también A veces Por ejemplo Miento Para matemáticas No lo hacía Porque no sabía nada Bueno Confianza a lo mejor Tenía que ver con la confianza Era malo Era malo Una vez me tiré De esos días Que el profe dijo Desarrollen De aquí hasta aquí Me acuerdo No sé por qué Me acuerdo de esto Pero que he marcado Y no sé qué me pasó Esa mañana Llegué Me senté Empecé a desarrollar Pa, 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 pa Hermano Terminó O sea Yo me sentía muy realizado Porque por primera vez Me había concentrado Y había terminado Fue súper mal Me saqué mala nota Y ahí me cuenta Que realmente Que era malo Malo Bueno Pero trata Trata un poco eso De qué manera También nosotros Como ejemplos Como gente más grande Como Referentes Podemos bajar Un mensaje Que tenga que ver Con O enseñar A perder el miedo Al error De qué manera Cada uno Tendrá estrategias distintas Yo trato de hablarlo Con mis hijos Ahí nos vamos a ir Por otro tema En todo caso Sí, sí, sí Por el tema En el tema De educación Pero Está en todos lados No solo en el fútbol Porque tú te pasaba Que salías al recreo Y la rompías Jugando fútbol ¿O no? ¿Cómo es un portero Hermano En la escuela? Porque por ejemplo Deben haber muchos Que van a jugar Y dicen Ah no, yo no soy bueno Pero a lo mejor es portero Parte por otra parte ¿Cómo es como un portero? Porque yo jugaba Hermano Y jugaba delantero Cuando pequeño Imagínate Yo era portero En todos lados Menos en el club Donde jugaba Que no me ponían de portero Porque Era Tenía buen físico ¿Y tú decidiste ser portero O te tocó ser? Sí, no Decidí yo ser portero ¿Te gustaba? Sí Es más Me fui de mi club de barrio Porque no me ponían de portero Me voy a probar a Newell De portero Así Sin nada Con tu mochila O zapato Mochila Zapato Y unos guantes Recién regalados Pero no Yo atajaba en todos lados Menos en mi club Que nadie quiere atajar ¿Viste? Nadie quiere atajar en la escuela Te cagan a pelotazo Igual Al margen Más de esto Aprovecho Gracias Más de esto, por favor A ver 21 a 51 ¿No? Para los que creen que es grabado Son las 9.51 Domingo 9 de abril Está bueno porque no sé ¿Te imaginas hubiésemos calculado En la grabación A la misma hora? No Sería una producción estelar Está buenísimo No sé ni cómo se graba ¿Se puede grabar y subir? No gente Estamos Sí, claro O sea Lo podríamos Producción Estamos esperando que hable Ciro Cuando quieran Que ponga la tarasca Así que nada Que hable Ciro cuando quieran Aquí estamos ¿Qué pasa? Te veo preocupado Amigo ¿Eh? ¿Estás bien? Primer video Más de esto Dale Autocrítica total Recordando que analizamos No para criticar Sino para mejorar Claro Aquí lo que tú hablaste Rival se atreve Y termina en gol Centro Salimos a apretar Mira, ese es el gordo Bien, el gordo Haciéndole cobertura aquí Para que este no se vaya Porque este se podría haber ido Hasta acá Pensando en el equipo Ojo Hacemos la vuelta Y ahí viene la presión Empezamos a salir La idea era que se la diera a este Porque tiene más espacio ¿No? Sí Entonces Cuando se la va a dar de espalda Y este presionaba Presionaba Y Va el pelotazo al espacio Bueno, lo mismo que acabamos De mostrar a nosotros En la jugada anterior A favor, digamos Ajá El 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 pase al espacio No al pie No al jugador Este es el que tú dices Pum ¿Nos faltó salir un poco más ¿O no? Es trabajo en equipo Claro, sí Sí Es trabajo en equipo Pero ¿qué pasa si este quiere salir Y hay uno que No, está alta la línea Está bien Creo que está bien Sí ¿Hay mérito del rival? Sí, también hay mérito del rival Qué justo también ¿Cómo un metro Te puede cambiar una jugada? No, se atrevieron Y les resultó Te voy a confesar algo Dime Que no tiene que ver con esto Después no sé si tenés recortes Del juego de Mazatlán De su juego Yo lo felicité a Romano Cuando terminó el partido En vestidores ¿No? Obviamente Cosas que no Que Las cámaras graban Los vestidores Cuando Hay insultos Cuando hay quilombo Cuando hay desmadre Nada más Cuando hay saludos Abrazos Felicitaciones No graban nada Creo que en los últimos años Es de los dos o tres equipos Que vino a proponer algo Al estadio universitario ¿Nasí? Este Mazatlán Tú puedes hablar con autoridad No, no Te lo digo Pero con tranquilidad De los últimos Me estoy quedando corto Los últimos cinco años Si querés De los dos o tres equipos Que vino a proponer de verdad Un estilo de juego Que vino a intentar salir jugando A veces bien A veces no tan bien Sin miedo a qué? Sin miedo al error A equivocarse Nosotros cuando vinimos con Cruz Azul ¿Te acuerdas? No sé si tú te acuerdas Yo me acuerdo porque jugué Con 39 y medio de fiebre Y les ganamos 1-0 Pero también nuestro juego Nos fue ir a proponerles algo ¿Me explico? Es que es difícil Venir a proponer algo Sí La cancha es extraña hermano Las medidas no sé Es extraña Y habíamos visto Videos de Mazatlán Donde El intentar salir jugando A veces te Te hace cometer errores O el rival te presiona De una manera o de otra Te equivocaste en un pase Quedaste abierto O pum Te hacen un gol Y acá yo Tengo Así a grandes rasgos La idea de que Vino a proponer Proponer salir desde abajo Muy claro Yo creo que Jugadores rápidos arriba Ah bueno eso sí Es que Yo que vi el partido repetido hermano La posesión nosotros la movíamos Para allá Para acá Para allá Para acá Y si es cierto Que erramos muchas veces De manera individual Pero Ellos tenían claro Lo que tenían que hacer No Y se agruparon Y defendieron Después hicieron Defensivamente El trabajo que Que tenían que hacer Definitivamente Pero Por momentos También circulaban La pelota Ganando Por un gol A lo mejor Se animaban a jugar No es fácil No es fácil la verdad ¿Viene ahora? Segundo gol Se atrevieron a jugar Nuevamente Se atreven a jugar Tuvimos Creo yo Que una marca pasiva Como equipo Míralo ¿Lo ves? ¿Podemos compartir pantalla? Por favor Production Production Friend Ahí estamos Mándale play Mándale play Ahí cuando Pero no había mucho Que íbamos a hacer 25 minutos Igual vamos a terminar Justito a la hora Para que la gente Que se quiere ir a dormir Quedan 15 minutitos Y al final Decimos Eso que queremos decir A ver Que lindo Las 3200 Aguante 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 Tigres Ahí estamos Sí A ver ¿A qué no? A ver ¿Eso se escuchó? ¿Todo eso que dijiste Se escucha? 27.000 puntos A que sí llegamos a 29.000 puntos A que llegamos a los 3.000 Pero ¿cómo no vamos a llegar a los 3.500? Claro Mándale un mensaje A la abuela Y la abuela se la manda A todos sus nietos Se cortó Ahí está Este es el momento Donde aparece Ahí está Ahí está Van y vienen Algunos Vienen Vienen y se van Como Néstor en bloque Bueno Aquí va Camarita La base No 41.000 Los 41.000 Que están votando Avísenle Creo que tenemos que Regalar algo Nosotros si llegamos ¿Qué pasa si llegamos? Ah ¿Entre ellos están apostando? Ah Mirá Ahí está Si no Si no ¿Es todo eso o no? Ahí lo veo Mirá Por ejemplo Un millón de puntos Nahuel se rapa Otra vez No me va a crecer más El pelo Si me sigo rampando Un tatuaje ¿Te acuerdas? ¿Cómo cambian las cosas Tan rápido? La realidad ¿Cómo está hoy día? ¿Qué? Empezamos nuestro stream Pensando en hacernos Un tatuaje ¿Te acuerdas? Sí, yo me lo voy a hacer ¿Cómo ha pasado? Sí Si salimos campeones Me hago un tatuaje en vivo Claro Amigos Se atrevieron a jugar En la frente Compartamos pantalla Por favor Se atreven a jugar Marca pasiva nuestra Gol del rival Salimos Bien Intenso Bien Bien estos dos ¿No? Sí Sí Bien hecho Línea alta ¿No? Sí Línea alta Tenemos que juntar equipo Bien Llegó Guido Salimos a la orilla Salen hacia atrás Hay que sacar la línea ¿Por qué? ¿Por qué pasa que Por ejemplo Este tipo de jugada A los equipos A nosotros A nosotros Los rivales A nosotros No nos la dejan Trascender Y nosotros Muchas veces Dejamos Trascender Demasiado ¿A qué digo? Te entiendo Pum Patada No con mala intención Corto el juego No agarro la camiseta No pego una patada amarilla Topetazo Vamos a llamarle No patada Topetazo Bloqueo Pasa la pelota Pero no el jugador ¿Qué sé yo? Como le quieres llamar Corto O sea Como le quieres llamar a cada uno Por ejemplo Lo que a mí me ha pasado Con experiencia Cuando se está jugando Es cuando el central Tiene que salir hacia la orilla Es por causa de que Nuestro lateral Porque nuestros laterales Atacan alto Claro Entonces están atacando alto Y una vez que Pero ahí encerramos bien Por eso también ellos Están volviendo En este caso estaba bien encerrado Quizá habría que haberla terminado ahí ¿No? Pero Encerramos bien O en mitad de cancha La primera Ponele La primera Donde recibe Es que voy a decir solo Es ahí Por ejemplo Pum Al piso Muñequito al piso Como decía un Un técnico Que tenía El tema es que claro Ahí gana Me gusta la expresión Gana la espalda Y quizás ahí Otra oportunidad de salir Bum Arrollar No, si solo ahí Tiene sonido Sí, solo ahí Ahí métese Buen pase Sí Es que fue perfecto Fue bueno Ni más ni menos Y ahí Está clara la autocrítica Hermano Es justamente lo que hablamos ¿Tengo que explicar mi movimiento Como el otro día? ¿O no hace falta que me prenda fuego? Que me inmole todos los días No, a veces pareciera que eso es lo que se quiere Pero no hermano Porque insisto Para eso va a haber otro programa ¿Sabes tú cuántas errores? Conmigo como único protagonista Y con vos como invitado Bueno, bueno Pero cuántos errores comete cada uno O sea Si nosotros nos pusiéramos a analizar errores Ni Nadie podría Si dependiéramos del error Así individual No, no No, pero voy a decir algo Voy a aclarar algo Esta jugada De mí, de lo personal Y esto va para los chicos Que siempre están por ahí Que quieren atajar O que buscan ser arquero Porque ¿Qué pensaste? ¿Qué parece? No, no, no Bueno Ahí está, ¿ves? Hasta vos te pasa ¿Qué pasa? ¿Cuál es la imagen que queda? Que no salí al centro O que me quedé corto en el recorrido ¿No? Porque O te cabecean a entrar En la área chica Que eso es una frase ya Trillada No existe más Eso Te cabecean adentro En la área chica Es el primer palo del arquero Es para otro programa Que ya lo hablamos Son frases que no van más Retrocedamos Dos segundos Y ¿Dónde haría hincapié yo? En mi ubicación Por ejemplo Ahí está Mirá Ahí está, pará Estás afuera del arco La línea El rival Tiene pocas Bueno, ahora que lo veo También Hay alguien llegando Llegando por el medio Pero ¿Qué podría haber hecho yo? Ganar pasos Hacia atrás ¿Aquí? Hacia más El centro del arco Por ejemplo ¿Por qué? Porque también juegan Las condiciones del rival Para sacar ese centro ¿Venés? Yo podría interpretar Que El rival va a llegar Muy justo Y que el centro Va a ir corto Va a ir Como puede Que el rival va a sacar El centro como puede Entonces le gano Dos pasos hacia atrás Dos pasos Que me hubiesen ayudado O no Ahí estás cuando sale el centro A sacar A agarrar Ahí estás cuando sale el centro Claro Para mí es Un paso Dos pasos más atrás Y Llegas En una mano Sí, está bien la autocrítica Pero insisto hermano Tiene que ver más Con el funcionamiento Grupal Porque O sea Si nos ponemos a identificar Vienen errores Que nosotros nos damos cuenta O sea Yo lo explico En base a A lo que hablamos siempre Que hay chicos Que a lo mejor Están mirando específicamente El portero El portero Y que les interesa Movimientos Y eso O yo que te hablo del central Cuando analizamos Porque nosotros hermano Estamos para corregir errores O sea Yo como defensa Le digo a mi lateral Lo que tú sientas ¿Me explico? Y si tú sientes Que tienes que salir Yo estoy para arreglar Si es que tú no acertaste Y en este caso Hay errores Que empezaron Hace mucho más atrás Que eso ¿Me explico? Hubo uno acá Después otro acá Se pierde un duelo acá Y Ya perder cuatro O cinco duelos seguidos El rival saca ventaja Sí Alguna línea Se va a debilitar Y por ejemplo Va a ser en este video Que este ¿Cuántos videos tienes? Son ocho creo Nueve No, pero no vamos De los ocho No, pero mira Por ejemplo este El rival comete un error Saca al portero Y este fue nuestro juego Aseguramos bola Y empezar a dar la vuelta Para allá Para allá Chuy Con Diego Que siempre tiene Ese movimiento muy bueno Que hace como que Al espacio viene Y si el central La defensa se le viene Él va Se la da a Gorri Y aquí el rival Mira la defensa Comete un error Este no está perfilado Y este No Sí, no Pero que es un error Que también provocado Definitivamente Y como fue en el gol En contra nuestro Provocado Y obviamente Mira ahí Qué pase Qué pase Increíble Y otra vez No son pelotas al pie ¿Te diste cuenta? Al hueco Y aquí es donde De repente se puede Juzgar No, qué pase Yo creo que tenía Las dos opciones Las dos eran opción Y se decide ¿Una alcanzas a ver? No se ve ahí En la pantalla No pasa nada No pasa nada La pantalla nuestra No, pero la tengo La tengo en la jugada ¿Viste? Sigue No, no Pero está bien Pum Que estas son Las famosas jugadas Que todos hablamos Con el diario El lunes, ¿no? Definitivamente Obvio Si da el pase atrás Y se la saca el defensor No, pero nosotros Que entrenamos Todos los días Por ejemplo Con Diego Yo sabía que iba a rematar ¿O no? Sí, hasta mi abuela sabía Sabíamos Y se meten Y las mete Y las mete Y las mete Y eso es a lo que me refiero Que nosotros sabemos Convivir con el error Pero esto no es un error ¿Cómo es eso? No, no fue un error Fue una atajada del arquero Sí, pero es como que digas que No sé Mi autogol no es un error Claro que es un error No comparto ahí No comparto Ok, está bien No comparto Pero por supuesto Que es un error Porque si Yo pudiese haber corrido Un segundo antes Estoy parado de frente Me explico Obviamente Hay muchas circunstancias Que provocan Que vayamos todos Corriéndose en nuestro arco Bueno, pero Y en este caso Llévalo Comparalo con el tenis Hay errores forzados Y errores no forzados Ajá Este no fue un error No forzado Esto es el mérito De un arquero Por ejemplo Tú que eres portero Yo no lo entiendo así Bueno Sí Hay que estar en el lugar Ahí donde iba la pelota Poner las manos No darse vuelta El arquero sacó Cuatro pelotas Todos los arqueros Que vienen acá Mira este Era un golazo Solo tenemos corte Del primer tiempo gente Mira Vemos que el balón Va a quedar dividido Rafa suelta su marca Bien Rebelde Va a buscarlo Lo acompaña el otro Aseguramos La bocha Y empieza la triangulación Mira Estamos mano a mano Pum 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 Bien Eso es lo que buscamos Cuando nos generan Dos contra uno Ya hay que sacarla Pum Pum Más de esto Bueno Yo la vi Desde la banca La pelota hizo La pelota hizo Pum Pum Iba adentro hermano Y la última nota hace Pum Para afuera Que mal orto Porque Si pero no pongamos eso Como excusa No no Pero Si Sega tres veces Te pega otra vez año Si Mano a mano Eh Pelota que puede entrar Tranquilamente Cuanta pelota Estos diez días Que estuvimos entrenando Que le dijimos Javi patea Javi patea Pateó Y patea Viste que calza doce No se cuanto calza Si Doce centímetros Calza Seis y medio Patea así La pelota hace Si Hace así Boludo Imposible Y guardate alguna Para el partido Guardate alguna Para el partido Y son estas Que por Veinte centímetros No se clavan en un ángulo Si Definitivamente Si Pero no son excusas Digo A ver Más de esto Claro Si es lo que ha resultado Porque en un momento Lo conversamos En un momento Llegamos a ser muy predecibles Y esto no es predecible Que le agarre uno Y empiece Me explico Picante Eso es lo que llamamos Picante Ajá Mira aquí está Esto hizo el rival No llegamos a las Tres mil quinientas No No vamos a llegar Pum Cierran Está yendo la gente Cierran línea Salimos Y mira ¿Qué hacen ellos? Buscan el mano a mano 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 Ni loco me voy a dormir El duelo Tenés que cobrar Derecho a autor Se va a hacer Se van a sacar La moneda Vale Mira Mira la pantalla Y el real se para Línea de cinco Tres Y dos Vamos por fuera Y eso es lo que nos referimos De predecible Ahora ya todos saben Que vamos por allá Vamos por allá Recorren Con una línea de cinco Se les hace fácil El recorrido más corto Es difícil Boludo Es difícil No es fácil Cortan con un foulcito Ahí ¿Qué haces ahí amigo? Yo decía En la banca Creo que fui Más reclamar Que se habían hecho Cortocircuito No No es la juega Que lo amonestan Creo que Era reclamar Que se había hecho Tres, cuatro fulles Que también es esto Es Ser vivos Para ver si el rival Corta jugadas Estratégicamente Hay rivales Que estratégicamente Tienen El hecho De frenar El juego ¿Está mal? No Pero La gente Lo debería saber Digo La gente El mundo del fútbol Entonces nosotros Si sabemos que va a ser así O nos levantamos rápido O si O si sabemos que va a ser así A la segunda falta Ya empezamos a pedir amarilla Pero con respeto A las más de tres mil personas Aguántense hasta el finalcito Que quedan unos minutos Tenemos Algo que decir Hermano Y así juega el rival Ahí está Pum ¿Sabes qué pensaba yo? Yo digo hermano Me quedó bien el corte de pelo La próxima vez que pase esto No quiero que Griten La próxima vez que pase esto ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar el balón aquí Y voy a empezar a retroceder Y me voy a quedar con la pelota parada ahí Hasta que salgan Y te la veas acá yo Hasta que salgan Te la veas acá yo Salgan 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 Porque a veces eso uno busca ¿No? Cuando nos abrimos acá Buscamos que salga ¿Sabías? Para que quede el espacio al fondo ¿Sabías que hay El reglamento El reglamento FIFA Eso es básquetbolina La International Soccer El reglamento FIFA Dice que por ejemplo Si A mí me llega la pelota Ellos patean Ponele de lejos ¿No? ¿Por qué sabías Juego? No tengo intención de juego Por ejemplo Que vaya de un lado Al otro del área ¿Sí? Sin intención de juego Me pueden Cobrar falta Y además amonestar ¿A ti como portero? A mí como portero ¿O a cualquier jugador? Eso es Esa es la parte De la regla Donde existe la zona Nico ¿Puedo buscar esa regla o no? ¿Está Nicky ahí o no? No se fue ¿En serio? No, no Está ahí Nicky Ahora la vamos a buscar Ahora la vamos a buscar Está dormido Está dormido No le pinten los lentes No Por favor No le pinten los lentes Qué vigilante ¿No? Qué vigilante Ahora Vamos a hacerlo al revés Yo tengo la pelota Lo que decís vos Te parás Atrás de mitad de cancha Y el rival Por ejemplo No sale a presionar Porque me imaginé esto El rival no sale a presionar Y vos no avanzás La falta La infracción ¿De quién es? ¿Quién no tiene intención de jugar? ¿Quién es el que no tiene intención de jugar? Ellos Sin duda Porque vos tenés la pelota Hermano Yo esto que te estoy diciendo Yo lo he hecho Y que a veces me he peleado con Rafa Porque me he quedado el balón Me acuerdo Contra Orlando fue La última Que me quedo con el balón Y la piso Porque yo veía que nos iba a pasar esto Y la piso Y me la quedo así Y me quedo así Y ellos obviamente Salieron Y cuando salen Se formó un hueco Pero a veces Esto Me explico Mira Sí Y ellos están cómodos Están felices hermanos Están felices de esto Felices Es más ¿Quieren que él avance? ¿Quieren que aquí avance? Es anti-fair play Dicen algunos Ese tipo de jugada ¿Cómo alcanzáis a leer? Sí Porque Soy arquero ¿Viste que te dicen? Tener las manos grandes Jugar al básquet O porque sos arquero Tener las manos grandes Se entrenan Tener las manos grandes Y este es el último video amigo Amasar con una Palo amasar Más de esto Presión tras pérdida Como mucha zanahoria Y vamos encima Mira De nuevo Está alto la flaky Hubo mucha más de esto ¿No? Mira Pum Perdemos Encima Que no salgan de ahí Que no salgan de ahí Cierra 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 Bien Quido Cerrado Se logra Se logra Pum Ay Mirá vos Boludo La gorda no alcanzó Hermano Otra vez El arquero Ataja dos veces Boludo Salen ¿Qué querés? ¿No le das mérito al arquero? No importa Es responsabilidad nuestra Sí Pero boludo Te ataja dos pelotas de gol El arquero Amigo A mí me gusta Que me Que me digan Si Si atajé dos pelotas de gol Sí Bien A mí me encanta Cuando se habla A mí me encanta Cuando se habla De fútbol Boludo Mucha presión Hay que valorar Eso El reconocimiento También boludo Así lo que te decía recién Venir a jugar a esta cancha Hay que tener huevo Para venir a jugar a esta cancha Yo conversé con un par de personas Ahí del otro cuerpo técnico Que conocía Que era amigo Y Están hermanos O sea Eran puras alabanzas Hacia nosotros Y que saben que estos momentos suceden Y El fútbol Es así Y les debe de tocado Esto es para que ustedes sepan Cómo es dentro ¿No? ¿A dónde va? De acá no se va nadie No, no, no De acá no se va nadie No, son fiel Los 3.100 Se quedaron 3.000 gentes Una hora Una hora me prometiste Tengo que dormir los niños Sí Y no es que le estoy No, no, no No, no, no Porque después sacan Sacan escritos En Hay algunos que sacan escritos Que dicen Y ahora lo único que falta Que Nahuel pida ayuda Para que cuide los niños Porque no quiere ir a entrenar Y no puede Y está cansado No Innecesario No hace el sentido Ah Qué lindo que son Qué al pedo que están también Gente A ver Para leerlos ahí El fin de esto Es unir No dividir Y La pregunta es ¿Quieren que sigamos con esto? No ¿Salen más sí O salen más no? ¿No tenés para apretar ahí? Sí Puede caer la encuesta La encuesta la perdimos Vamos a ver la encuesta Sí ¿Pero quién propuso la encuesta? ¿El moderador? Pero igual Qué increíble que hayan 51.000 sí Igual habían cuántos 12.000 no Son 12.000 no Claro boludo Ah Pero son puntos Sí Son puntos Son puntos Pero 98.000 Y 12.000 fue en contra 12.000 en contra Que no llegábamos Ah Mira la gente Qué linda No veo ningún no O sea Los que votaron Que no llegábamos A 3.500 personas Hasta ahora Hasta ahora Que yo todavía No me puse en bola Hasta ahora Nos llegamos A los 3.500 Le ganan los puntos A los que votaron Que si llegábamos Yo no leo ni un no hermano Mira No Está bueno Boludo La gente quiere estar Un poco más Fútbolistas La gente quiere estar Un poco más Ni loco Nos dicen que le demos La gente quiere Creo que quiere Después debe haber Algunos que nos quiere Reventar Y nos quiere putear Y que hoy no pudieron Porque tenían que poner La tarasca Sí ¿Por qué no los Ciro hoy día? Tengo esa pregunta ¿Por qué no habló Ciro hoy día? Gente ¿Por qué no habló Ciro hoy día? ¿Qué pasó? Está bueno Que Marcelo Que Marcelo Ponga la La tarasca Si quiere Si quiere Que salga Ciro No boludo No boludo Ahora si alcanzo A ver Se me adaptó El ojo hermano ¿Por qué ahora Si alcanzo? Porque te hizo Efecto El chuchumeque El si El si se distingue Más fácil Puede ser Pero saquemos El área El 12 Vamos gente Únanse ahí A ver Quién paga Un Ciro Mándense un Ciro Con el corazón Mándense un Ciro Dale vamos Mándense un Ciro Por el equipo Vamos ¿Va a agrandar la letra? No No se puede Para mí no lo puede hacer El gordo me dio un tip El gordo Sabe harta cosita de Twitch Me dijo Tú puedes ponerle velocidad A los mensajes Pero ahora está lo más lento ¿No? El mensaje Está en modo lento Ahora Está como yo Vamos gente A ver Únanse un Ciro Un Ciro Así de corazón Aquí estamos Los tigres Me había emocionado Me había emocionado Creí que si era Ciro Le ponen un corazón Con Parchado A Ciro No sé si vale la pena Recordar Que El jueves Tenemos el partido Oyo que sí Dale hermano El jueves estamos Yo ayer Estaba pensando En el jueves Me costó dormir Ayer mucho Pensaba en el jueves Tenemos el foco En el jueves Que es Lo malo bueno Que tiene También el fútbol Y esto de los tiempos Cortos De De la Esta revancha Sí Pronta Digamos Esto Esto de Poder También Discriminar Y focalizar Hermano El jueves me quiero desquitar Hermano Me quiero desquitar Porque hay una realidad Hay una realidad Sí Que tiene que ver con esto Que es lo Yo lo pienso así Estamos a cinco partidos De salir campeón De la conca Estamos a cinco partidos Cinco finales Son cinco Cinco partidos No voy a decir Gano los cinco Y salgo campeón De la conca ¿Entendés? Después bueno El torneo Queda Quedan las tres fechas Queda la Reclasificación o no Queda la liguilla Quedan tres Son Dos Seis Son nueve Son nueve En la conca Tenemos cinco partidos O sea Son cinco partidos Para salir campeón Entonces Y lo hablamos adentro Las ganas Por ejemplo Yo dije Hermano Yo quiero volver A Arabia Saudita Y hay que volver ¿Me entiendes? Y cada uno Tiene un compromiso ¿Van a poner un moño? Sí No Hay que volver hermano Y se juega la conca Nos vamos a poner un moño Acá Y nos van a mandar Sí Bueno Pero amigo Yo te dije hoy día Los frutos los vamos a ver En junio Terminando En mayo Ahí vamos Ahí sacamos conclusiones Junio El 5 de junio La madrugada del 5 de junio Ahí sacamos conclusiones Hermano Le agradezco a la gente Agradezcamos a la gente Hermano Todo lo que aguantan aquí Sí, sí No Qué increíble Y lo que te digo Son tres mil y tantas personas Pero Hay dos por dispositivo Mínimo Buenísima onda Dos por dispositivo Buenísima onda Todos los que están acompañando Domingo tras domingo Y a veces De vez en cuando Entre semanas Prometimos que íbamos a venir A hablar de otras cosas también Sí Cero fútbol O sea, cero fútbol sería Música A ver, hagamos Háceles la pregunta a la gente Porque a lo mejor Nos venimos un martes Echadito Y hablamos de un libro ¿De qué le gustaría? Quizás si quieren Que otro día Hablemos de otra cosa Sí Sí, le gustaría Te puedo contar una Te puedo contar una Que me mandé Que la gente vaya poniendo ¿Sabes? ¿Sabes? Esa hora Porque el resto del día Tienes que estar acostado Tienes que estar acostado Recuperándote de ese cansancio Se toma como ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el futbolista? Bueno, podemos venir un día A hablar de eso Pero específico Gente, le gustaría Esto es Sí o no Le gustaría que Vengamos otro día En nuestro momento De tranquilidad Si querés me voy Pa' tu casa, hermano ¿Eh? Si querés me voy Pa' tu casa Pa' que no vengas tú Pero que hablemos De otra cosa Pero de otro tema No de fútbol No, me caes un quilombo Me caes un Deja que venimos nosotros Te comemos la comida Te tomamos el café No Pero es que mira Toda la gente dice que Sí, gente Todos los que ponen aquí Sí, sí, sí Con un asado Váyanse también A la red Instagram Váyanse a la red Twitter Y pongan estos mismos Sí, hermano No veo ningún, ¿no? Hablen de música villera No No, es que tenés razón, boludo Tenés razón Me parece Es ponerle una cámara A lo que hacemos Todos los días El patón no quiere Gastar en comida Dice uno Ahora que me agrandaron La letra Lo puso en mayúscula No, lo puso en mayúscula El patón no quiere Hablen de sexo Dice alguien Bueno Vamos a traer a alguien Que sepa un poco más A lo mejor Sí, sí, sí Estaría bueno también Y es que empieza a salir La gente solita La gente que se postula también Amigo, ¿cómo nos despedimos? Estoy de acuerdo con eso Y me voy a quedar con eso Porque es cierto Al final siempre tenemos Pareciera que tenemos que salir A justificar A hacer la autocrítica Y por qué no Un día Loco Hice todo Y lo hice bien Y no salió Y no se da Y a veces no sale ¿Entendés? Loco que me quiso parchar el carro Si se le rajó por la mitad Quiso hacerlo bien Pero se le rajó Se le rajó Se le fue para allá Y se le rajó Se le rajó ¿Y qué va a hacer? 50 bolitas Que tengo que pagar Imagínate Bueno, nada ¿Con qué nos vamos? Gracias, gracias Una vez más Hermano, nos vamos con lo del jueves El jueves vamos Yo hoy subí una historia El foco está ahí Gente, vamos al siguiente No hay otra No hay otra El jueves Gracias totales Sí, por favor ¿Alguna mención a la comida o no? Yo quiero Ojalá Hermano, ¿tú comías taco antes de venir a México? No, no Argentina no Esto es cuando yo digo que Cuando yo digo que llevo voces musulmanas en mi corazón Es porque algo de Arabia se me quedó Hermano, yo no comía Esto antes O sea Y a mis hijas le encantan Y esto se va a comer el resto de mi vida en casa, hermano Gracias a la gente de Tacos Atarantados Entonces Tacos sabrosos, dice ahora la bolsita ¿O no? Sí Le están metiendo El otro día vi un Dr. Simi Están metiendo magia Ah, Billy Ehrlich Billy Ehrlich Tomó un Dr. Simi de Atarantados Y lo levantó así Terrible propaganda Pará, pará, pará Me hablaste como ¿Quién es Billy Ehrlich? 6, 7 palabras en inglés Y no entendí nada Un artista, hermano Tú fuiste y viste Wisin y Yandel, ¿no? Sí Bueno, había más gente que con Wisin Ah, Billy Ehrlich era la que cerraba Al final No, ya me había ido a dormir Sí, claro, no fui Sí Como a las 11 ya no estábamos, ¿no? No Y ella creo que estaba como a las 12 O no sé a qué hora Y levantó Y levantó Espérate Ni loco Según vos Según vos ¿Y qué levantó? Un Dr. Simi ¿Sabes lo que es un Dr. Simi? No, esa es la otra parte Que no entendí Hermano, ¿me tiras el Dr. Simi Que tenemos ahí adentro? Porfa Es un Dr. Simi Que se hizo famoso El doctor ese que en la farmacia Simi Sí Que está bailando Y hace... Nunca lo has visto, ¿no? Qué triste la infancia del patón, hermano No, a lo mejor no lo conozco de nombre Este Ah, sí El Dr. Ahorro ¿No es el Dr. Ahorro? Hermano, primera sonrisa que me sacan en el stream Primera sonrisa Bueno, sacaron un Dr. Simi De atarantado Y lo levantó Es el mismo Es el mismo Mirá Jalo, boludo Igual Este medio Le vamos a tapar acá Medio falsito No, los colores Eh No Bueno, gracias Taco Atarantado Los amamos A Bernie A la tía A todos los que están ahí Están en el club Están en el estadio ahora Metieron ahí un puestito Lindo, eh Lindo, sí Lindo el quilombito que armaron El otro día casi le Le sacamos los leds Que tienen ahí Gente, como esto Lo sostienen Y lo hacemos por ustedes Entonces vamos a meterle La semana a otro tema Obviamente cuando los tiempos Lo permitan Sí, ahora cuando mis hijos Cumplan 18 y se vayan a vivir solos Exacto Y yo tenga tiempo para mí Exacto Para mi vida Y para mi profesión Voy a tener 50 años Voy a estar jugando al volei En No sé En Cancún ¿No? ¿En dónde? En Bolívar En Bolívar Sigo buscando gente Grande Que me ayude Para poder dormir 6 horas de corrido Digamos Entonces Si alguien Quiere postear algo Si alguien se ofrece Y eso Si alguien se ofrece También me ayuda Aunque digan Que no me quiero levantar temprano Y que tener hijos Es un esfuerzo Y un trabajo Y qué sé yo Es una dedicación Definitivamente hermano Llena Repleta Rebalzada de amor ¿Sabes cuando eso Entra en conflicto hermano? Rebalzada de amor Cuando no se entiende A la generación de hoy en día Y es muy difícil De eso también podemos hablar El cambio de generación Definitivamente Y lo podemos invitar a Me encanta Hoy día Te cuento algo Grabamos un podcast con Caro Este programa está grabado Queremos avisarle a toda la gente Por si no lo sabían No es que nosotros lo hayamos hecho Sino que Calculamos para que fueran justo ahora Las 22.20 Y no Felicito a la producción amiga Porque me están diciendo Que lo diga ahora Justo ahora Porque lo calcularon Perfecto Que no me llame Total Play Lo único que digo Que no me escriba Total Play Mándame tu best Y no sé qué No, no, no No la soluciona Gente I love you tigres Nos vamos a descansar Mañana entrenamos Tempranito Y ahí vamos a estar Una vez más Haciendo todo lo que está A nuestro alcance El jueves Que explote el volcán Una vez más ¿O no? Ahí los esperamos a todos Ahí nos vemos Y todos juntos Porque hay una frase Que la hicieron acá Y la inventaron Entre todos A ver Y a ver si la gente la sabe Un tigre ¿Qué? Un tigre ¿Un tigre qué? ¿Cuál es la frase? Un tigre ¿Quién no deja solo a otro? ¿Cómo es? Ahora va a salir Aguante tigre La concha de su madre Esa es la frase Aguante tigre Loco dice Un tigre nunca deja solo a otra A ver Gente ¿Nos vamos con eso o no? ¿Lo ponemos? ¿Hacemos un reel? Mirá Guardamos este momento ¿Vale quién la dijo? La dijo Coso Métale Un tigre nunca deja solo a otro tigre Métale 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 uno a otro Rob Snyder El boludo la dijo aparte ¿Sí? Obvio A mí me acordé ¿Cómo se llama? Estás hablando inglés Rob Snyder Como el que le hicieron el penal Amigo Vamos a salir de esta Porque vamos a salir de esta Dale Nos vemos Vamos El jueves Aguante la taberna Doctor Ahorro Que sigan los mensajes Hermano No nos vamos hasta que corten los mensajes Un tigre nunca deja solo A otro tigre Gracias totales Bye Y nos vemos Adiós